Como un señor, elegantemente. Lo vamos a hacer como hacemos las cosas en el Partido Popular. Como señores, con elegancia, sin insultos, sin demagogia, sin improperios, trabajando. Claro, elegante, elegante, dices elegante y sale Rus, dirigente del PP valenciano, y atención. O votáis a Cañete, u os pego, u os pego, un palizón. Lo dice Rus. Acuérdate de nosotros. Cuando tengas que negociar, acuérdate de que nuestra agricultura mediterránea es muy importante. La otra también, pero la nuestra, es muy importante. Y queremos que defiendas la agricultura mediterránea. Como estoy convencido que lo vais a hacer, o el voteo, o vos peguen a paliza. ¡A votarlo todos! Esto es, es que vamos. Y las que quedan, porque quedan 48 horas, y ya les digo yo. Hay bastante más lucidez entre los que van a asistir al partido de Lisboa que algunos que están haciendo campaña. Es que, Gaspar, o nos votáis, o le votáis a Cañete, o os pego una paliza. Pero, 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 ¿dónde estamos? Y el Cañete... Y habrá alguna más, acuérdense, habrá alguna más de algún dirigente del PP con esto de la mujer que la lía.